Hola children, hola niños, vamos a empezar un nuevo tema para este mes, recuerda siempre recuerda siempre poner tu nombre completo, tu grupo, la fecha, acuérdate que primero va el día de la semana, aquí los tengo para que pongas atención, que está de domingo a sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, aquí ya tenemos el mes, march, it's march again, y luego vas a poner el número del día del mes en que estás haciendo tu trabajo, ok, ok, ya está aquí el año, uno, vamos a hacer la primera actividad, observe the explanation about the modal verbs, observe la explicación sobre los verbos modales, write them below and what do they mean in Spanish, escríbelos aquí abajo, no por línea, y lo que significan en español, ok, ok, modal verbs, verbos, verbos, modales, these verbs express possibility, ability, needs, or conditions, estos verbos expresan posibilidad, habilidad, necesidades o condiciones, algunos de estos verbos son can, will, may, should, will, ok, vamos a leerlos juntos, can, could, may, should, will, ok, vamos a escribir uno por línea, can, a la línea aquí, can, could, may, should, will, se movió poquito pero tú trata de que quede más en la línea, ok, can, significa poder, sí, también no significa, también, could, y may, pero que los haces diferentes, bueno, su nivel de formalidad, sí, can, aquí te acuerdas cuando lo vimos en I can sing, I can't play, sí, aquí es un poquito más informal, pero también expresa cosas que esperas que alguien haga porque sabes que puede hacerlo, por ejemplo, si tú ves a alguien alto y tú no alcanzas algo, tú le puedes decir directamente, ah, can you give me the cereal up the fridge, y dirá, me puedes dar el cereal que está arriba en el refrigerador, sí, formal, sí, generalmente lo vamos a usar más con amigos y hermano, cool, es un poquito más formal, y estás ahí como que esperando un poquito más, dando más la posibilidad de que te digan que no, sí, por ejemplo, could you send me your homework in time, por ejemplo, podrían mandarme la tarea a tiempo, sí, de ahí yo estoy esperando que haya alguna posibilidad de que no alcances, sí, cambio, may, ¿te acuerdas la frase que usábamos en el salón para pedir? Si podemos ir al baño, may I go to the bathroom, please, sí, aquí tú estás esperando un poquito más que yo te diga que no, sí, pero también es más formal, sí, estás expresando más bien un deseo, así como de, ay, porfis maestra, me deja ir al baño, sí, shult, shult es como posibilidad, deberíamos, sí, por ejemplo, should we, should we go to the beach right now, deberíamos ir a la playa ahorita, no, we shouldn't, no, no deberíamos, would, would, por otro lado, es, este, es ofrecer, ofrecimiento, sí, gustar, más bien, gustar, ofrecer, sí, por ejemplo, would you like, would you like a coloring activity, les gustaría una actividad para colorear, y yo les estoy ofreciendo algo que espero que tarde les guste, ok, entonces, les dejo poquito, o dale pausa para que lo acabes de anotar, entonces, can es poder, pero es informal, lo vamos a usar más con amigos y hermanos, who también es poder, pero es un poquito más formal, lo harías, por ejemplo, con tu mamá o tu papá, y mail, es más formal, y es más como para mí, o el director, o cuando crezcan un poquito más y tengan jefes, pues es así, o con desconocidos, sí, entonces, vamos a la siguiente actividad. read the next conversation, complete with the model verb that you hear the teacher say, ok, let me check, entonces, here it is, entonces vamos a leer juntos, yo no voy a leer lo que está de los dos puntos para atrás, es nada más para que sepas quién está hablando, porque como nada más leo yo, ok, ok, déjate un poquito de agua, sorry, entonces vamos a empezar, tuve repitiendo y siguiendo con el mouse, ok, hello, it's Anne, is Allison there, no, she's not here, she went to the store to buy milk, would you like me to tell her that you call, yes, please, tell her if she can send me her part of the project for Spanish class, ok, I will tell her, goodbye Anne, thank you very much, goodbye, entonces, vamos de nuevo, ahora sí para poner, para que cheques tu respuesta, ok, hello, it's Anne, hola, it's Anne, is Allison there, is Allison, no, she's not here, no, ella no está, she went to the store to buy milk, voy a la tienda a comprar leche, would you like me, would you like me, would you like me, te gustaría que le dijera que llamaste, yes, please, sí por favor, tell her if she can send me her part of the project for Spanish class, dígale si me puede mandar su parte del proyecto para la clase de español, ok, muy bien, I will tell her, le voy a decir, Goodbye, Anne Adiós, Anne Thank you very much Muchísimas gracias Goodbye Recuerda siempre que con las mamás de nuestros amigos Tenemos que ser un poquito más formales, ¿sí? Andaremos Vamos entonces a Nuestra segunda conversación ¿Sí? Acuérdate que primero la voy a leer normal Y ya luego vamos a checar la respuesta The closet is too tall Hey, Dad Can you give me the sleeping bag? Shorting Thanks Vamos a checar The closet is too tall El closet está bien alto Hey, Dad Oye, Pa Can you? Can ¿Podrías darme? Este, el sleeping Claro Gracias Si te fijas aquí Estaba siendo un poquito más informales Estamos hablando entre familia Teacher Ahora es en la escuela Ok I can't find my markers I'm sorry Táchame una Un maíz Nada más ¿Sí? I can find my markers Can someone help me to find them? Of course Here's the blue marker Oh, thank you Miss Can I go to the bathroom, please? I don't know Can you? Sorry May I go to the bathroom, please? Yes, you can go Ok, aquí tenemos tres Ok Vamos otra vez I can't find my markers No puedo encontrar mis marcadores Could someone help me to find them? ¿Podría alguien? Oh ¿Podría alguien ayudarme a encontrarlos? Of course Por supuesto Here's the blue marker Aquí está el marcador azul Oh, thank you Ay, gracias Miss Can I go to the bathroom, please? Aquí Nuestro estudiante se equivoca ¿Sí? El alumno Usa Ken Que le está hablando a la maestra La relación no es tan formal Entonces Por eso la maestra luego le dice No sé ¿Puedes? Y entonces ahí es donde el alumno Cacha que no tiene que usar Can Sino May May I go to the bathroom, please? Yes You can go Ok Y vamos con la última Ok I'm bored I want to watch a series ¿Qué serie Should we start? Should Should Which series Should we start? ¿Qué serie Deberíamos Empezar? Avatar El último maestro del aire O WandaVision No sé No sé tanto De superhéroes Vamos a ver Avatar ¿Vale? Both fears Are very good Todavía Todos Son muy buenos Pero Por ahorita María eligió Avatar ¿Sí? Ok Observa la siguiente Look at the next Situations Write a request Sentence Using the correct The correct Model verb Vas a ver las siguientes Situaciones Esta Y vas a escribir Una oración Usando el modo El Verbo modal Que corresponde Ok Ok Hey Your mom Wants you To clean Your bedroom Está hablando La mamá Hacia ti ¿Sí? Una situación Un poquito Más de Formal Entonces Vamos a usar Cool Cool You Please Ya tenemos El huevo Clean Your Bedroom ¿Podrías Por favor Limpiar Tu cuarto? We have Heard That A lot Right Please Clean Your Bedroom Vamos con La B You're Asking A Friend To Choose Between Two Options Movies Le estás pidiendo A un amigo Que elija Entre dos Opciones De películas Entonces Como estamos Poniendo Opciones Show Show we Watch Tú me vas a poner Una película La que tú quieras Y le vas a poner Or La película Y ya El Signo De interrogación Acuérdate que en inglés No usamos Este signo Este signo ¿Sí? Esto se queda en el libro de España Este sería por ejemplo Un ejemplo Mío Por favor Te escribe El que tú En dos películas Que a ti te gusten Por ejemplo ¿Debremos ver papá por siempre O Aladín Situación C You're asking the teacher To help you With your homework ¿Ok? Estás pidiendo A la maestra Que te ayude Con la tarea Vamos a usar Can Cool O may Me están hablando A mí Entonces es May ¿Sí? May May you Help me With The homework Please Recuerda siempre Usar Please Al caso de Oraciones En las que pedimos Ayuda ¿Sí? May you Help me With the homework Please Y Pregunta D Your sibling Is asking you To help them Clean the kitchen Tu hermano O hermana Te está pidiendo Que le ayudes A limpiar la cocina Entonces Can Cool O should Como ahí Tu hermano O hermana Nos está teniendo A que le digas Que no En vez de Cuando usamos Can Que sí Entonces Cool Cuando usamos Los verbos modales Siempre vamos a poner Enseguida El pronombre El pronombre O nombre De quien Quieres Que te ayude ¿Ok? Ok Vamos a La segunda parte De nuestra lección Let's go This one Ok Aquí tengo yo Partes de La casa Ok Lo que vas a hacer Es cortarla Aquí por los bordes Todo esto Y vas a cortar Aquí 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 Y luego de este lado Aquí Y aquí Vas a pegar Esta parte Del centro Estos dos cuadros Este En tu cuaderno Esto tiene que quedar Volando Y luego lo vas a doblar Sobre los cuartos Aquí por dentro Vas a Escribir los nombres De los cuartos Vamos a ver Primero los del lado derecho Bedroom Bedroom Tu cuarto Literalmente significa Cuarto de la cama Esa es de Dining room Dining room El comedor Luego tenemos The bathroom Bathroom Y Garage ¿Si? Entonces Estos ya están escritos Y lo vas a doblar Que quede por encima Lo que vas a hacer Es Tratar de adivinar Luego El cuarto es Por ejemplo Si ya está cerrado Y no alcanzas a leer Cuál es Por ejemplo ese Y de ahí Es de Bathroom Y ya lo abres Y checas ¿Si? Entonces vamos a repetir Juntos Ok Bedroom Dining room Bathroom Garage Bedroom Dining room Bathroom Y esa canción A un poquito Parecida Pero es Bed Bath Y ahora vamos Con la otra columna Y eso es Ah Interesante Shower Ok Ese es otro Otro baño Bathroom Otro baño Pero este ya tiene regadera Bathroom Luego abajo tenemos Living room La sala Kitchen La cocina Y finalmente Y finalmente Se puede decir que es The hall O corredor El corredor El pasillo ¿Si? Y es igual ¿Si? Vamos a ocupar un poquito Las partes de la casa En esta unidad Entonces Vamos a ocupar un poquito Entonces vamos a ocupar un poquito Bathroom Otro baño Living room Kitchen Corredor Ok Entonces vamos a ocupar un poquito Entonces vamos a ocupar un poquito Entonces vamos a ocupar un poquito PLEASE STAY SAFE WASH YOUR HANDS And I'll see you next week Goodbye